Aprovechando que recién estaba el mayor, yo estuve dos días en San Pedro y la verdad que vi una intensa, sí, vi una intensa búsqueda de carabineros, pero increíble en San Pedro, que el clima no es tan bueno. Y aprovechando que estaba el mayor, les doy las gracias por haberme recibido ahí en San Pedro y esa búsqueda hasta tarde que se hacía hasta muy tarde carabineros, agradecer también al movimiento de ellos. Bueno, fíjate que Lorenzo, nosotros estamos muy poco bajo lo que está sucediendo en este caso, porque se ha dicho de todo y hay que ser súper, súper, súper responsable en la entrega de la información para no caer en prejuicios, en estereotipos y no manchar la memoria de Sebastián. Sin embargo, también tenemos un compromiso con la verdad. Y nosotros queremos, yo te quiero preguntar de manera muy respetuosa, si tú tienes alguna teoría respecto de qué fue lo que pudo haber pasado con tu amigo en el desierto. Mira, yo estoy esperando el tema de policía y las investigaciones porque yo todavía no tengo, hay muchas cosas que se dicen en el mismo pueblo, en Antofagasta, entonces la información como para yo decir una teoría, la verdad que no lo tengo y espero que se sepa la verdad y los responsables de esto, que paguen por lo que hicieron, porque hay muchas cosas que salen en internet, pero los amigos que conocemos, la interna Sebastián es un gran tipo, es súper querido por los amigos. Pero él, por ejemplo, acá en Antofagasta no era mucho de discoteca, nada, él era almorzada, no sé, con mi mamá, con mi abuela, prácticamente de casa acá en Antofagasta. A mí yo le agarré un cariño como hermano, entonces lo que espero es que, como ustedes quieren saber la verdad, yo también quiero saber la verdad y que esto sepa lo más rápido posible y los que están detrás de esto, paguen por lo que hicieron. Lorenzo, y en ese sentido... Y más quería hablar con usted, que la gente recuerda a Sebastián con alegría. Entendemos que son momentos súper complicados para ti, Lorenzo, pero te quiero hacer una consulta. Tú, cuando él va a grabar este videoclip al norte, Bantofagasta, tú estuviste con él, ¿por qué fue a San Pedro de Atacama? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Y con quién se fue a San Pedro? Porque no fue encontrado solo, sino en compañía de otro compatriota. ¿Qué fue lo que hizo? 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 Mira, yo la última vez que vi de Sebastián fue en mi cumpleaños, el día 9 de febrero. Entonces yo no tengo la información como adecuada de decir, ¿sabes? El último día fue hacer esto. Yo no conversé por teléfono tampoco con él. El 9 de febrero estuve en mi cumpleaños. Estamos súper bien, compartimos con mi gente, pero el último día no tuve conversación con él. Lorenzo, te quería preguntar por la información que recibieron las amistades de Cangri y su hermano. Porque se ha dicho que ellos encontraron el cuerpo de Cangri con quien estaba en compañía ahí en el desierto, pero que se fueron a esa zona a partir de una información que ellos habían recibido, un dato. ¿Tú sabes cuál era esa información que llevó a encontrarlo? Mira, antes de llegar a San Pedro ya estaba yo en San Pedro y se dedicaron a recolectar información. Entonces la información se entera que le había entregado al pueblo y que se le había avisado que había una persona que habían sido asaltada y dejado en la frontera. Entonces la búsqueda, bueno, en la frontera es súper difícil, entonces... Y Carabineros no podían pasar la frontera. Por eso me quedé yo averiguando con Carabineros cuando llegué a San Pedro y ellos, para aprovechar que podían pasar la frontera, ellos siguieron buscando en Bolivia. Perfecto, General. Yo quiero precisar un detalle, y Lorenzo nos puede ayudar seguramente. Porque cuando viajan de Santiago, Sebastián viaja en compañía, tengo entendido, de dos amigos a filmar este videoclip. Pero una vez que se concreta esta acción, ellos dos vuelven a Santiago y él se queda en Antofagasta. Y es ahí donde se junta con otros amigos y cruza, no son las mismas personas, nos podrá certificar, aclarar... Claro. Lorenzo, te escuchamos. Es que, es que yo no tengo esa información. O sea, yo los últimos días nos conversé con Sebastián y yo no puedo afirmar algo que me gustaría saberlo, incluso, no lo sé. Claro. O sea, no tiene claridad realmente. Me gustaría saber esa información, pero no... No tienes que saber realmente con quién llegó, con quién se fue a San Pedro, quién volvió. Lorenzo, ¿y tú sabes si el señor Leiva tenía alguna prohibición para abandonar el país? O sea, si estaba con alguna orden que le impidiese salir por un paso habilitado o no? Mira, yo... Lo antecedente que tengo yo, que veo a Sebastián bastante seguido, porque él le hace una mantención a una empresa acá, en el norte de Chile, y está dos semanas, a veces en el mes de Antofagata, a veces tres semanas, a veces una semana, y yo, él nunca me ha contado que ha ido a San Pedro. Esa información, como amigo, no... no sé. Lorenzo, pero tú participaste en la búsqueda, fuiste a San Pedro... Yo, lo que quiero es que se sepa la verdad pronto. Yo creo que eso es lo que quiere... Esas preguntas que están haciéndote, yo también quiero la respuesta. Pero tú que participaste en la búsqueda en San Pedro, que llegaste a San Pedro con el hermano de Sebastián los primeros días, y que escuchan este rumor. ¿Tú sabes con quién fue encontrado? ¿Tú conocías a la persona que también falleció con Sebastián Leiva? No, la otra persona fallecía, yo no sé quién es, y la verdad me gustaría saberlo porque, por lo menos, la mayoría de las amistades que ha tenido Antofagata... Son comunes. También son conocidos míos, pero lo que encuentro extraño, que no sé quién es, no veo que se esté buscando esa persona. Claro. Entonces, hay cosas que Policía de Investigaciones está trabajando en eso, y yo también espero una respuesta pronto. Claro. Lorenzo, respecto de la teoría del asalto, ¿hay aspectos en el hallazgo del cuerpo de Sebastián que permita decir que fue asaltado, le faltaba algo, la billetera, le robaron algo de su ropa? ¿Qué nos puede decir de eso? No mantengo esa información. Lo que sí sé es que conversando con la gente de San Pedro, esto es más seguido de lo que la gente piensa. pasa, pasa mucho el asalto, hay gente que incluso ha aparecido después de los dos días por caminando en la frontera, eso es lo que me dice la gente de San Pedro. Incluso hay muchos más han desaparecido a lo mejor de lo que se ha visto. Ahí me cuentan de desaparecidos de varias personas. Y lo hemos visto aquí en el programa también, con el caso de Héctor Enrique, uno de los más bullados, entre otros. Kurt Martinson. Kurt Martinson, para qué decir. Lorenzo, ¿cómo viste a Sebastián en estos últimos días? Él iba a ser padre, en estas próximas jornadas iba a vivir un baby shower. Este sábado habría sido el baby shower que le estaban organizando sus familiares, sus amigos para recibir esta guaguita. Lo notabas contento, entusiasmado, son momentos tremendamente duros también para su mujer, para su familia. ¿Cómo estaba Sebastián? ¿Cómo estaba emocionalmente Sebastián en estos últimos días? Yo lo vi el 9 de febrero, ya anteriormente, y estaba más feliz que nunca, nunca. Y esto tan feliz de Sebastián, contento de que iba a ser papá. Tu trabajo también lo ha ido bien últimamente. Emocionalmente estaba feliz, feliz, más feliz que nunca. Y todo esto es muy extraño. Yo necesito saber la verdad porque estaba feliz con su pareja, feliz de ser papá, feliz con su amistad, feliz con el trabajo. Estaba todo bien. Entonces, no estaba pasando un mal momento para nada. Cuando él desaparece... Me encuentro todo súper bien. Cuando él desaparece... Dime. Habla con un amigo que... Hablaste con un amigo que quería hacer una sábado con mi padre. Cuando él pasó mucho en tu casa, tiene cariño con mi padre. Ya. Porque vi mucho tiempo a Santiago por el tema que hace el papá y todo eso. Estaba... Estaba feliz. Estaba feliz. Oye, Lorenzo, cuando Sebastián desaparece, cuando el cangre desaparece, y luego, sobre todo, cuando es hallado, en las circunstancias en que es hallado también, empiezan a trascender una serie de posibilidades, de teorías, de rumores. Se asocia esto a muchas posibilidades. A que pudo haber sido un asalto, que los abandonaron en el desierto. Incluso también se habla de microtráfico o se habla de contrabando de automóviles. O sea, aquí las posibilidades de lo que se ha dicho son infinitas. ¿Tú sabías si tu amigo andaba en algún mal paso o eso lo descartas de plano? Yo lo descarto 100%, digamos, a alguien que su negocio le iba súper bien, emocionalmente estaba bien. Yo, personalmente, no vi ningún paso malo de Sebastián. Ya. Y cuando tú dices un negocio... Estoy seguro que el tema va por otro lado. Y por eso les pido a bolsas de investigación que nos ayudan en esto. Claro. ¿Cuál era el negocio de Sebastián? ¿A qué se dedicaba él actualmente? ¿Al tema de la música? En el norte... No, en el norte él trabajaba para el mantenimiento de unas máquinas. Que no voy a decir el nombre porque es una empresa grande acá en Chile. ¿Ya? Una de una marca grande. Y él hacía la mantención a unas máquinas. Perfecto. Incluso en su casa tiene un taller donde incluso apoya a los trabajadores. No solo el jefe, sino que está ahí también trabajando con él. Perfecto. Perfecto. Está dedicado al taller mecánico. Yo quiero complementar eso porque él tenía una sociedad con Rodrigo Vera. También en una renta CAR. Además, Rodrigo Vera se dedica al transporte de mariscos congelados. Y al mismo tiempo, lo que nos está señalando él, nuestro entrevistado, es que se habían ganado un trabajo en una empresa bastante importante de mantención y limpieza de maquinaria. Ah, perfecto. Estaba siempre circulando en un ámbito importante. Y por eso su viaje al norte eran constantes y lo que le llama la atención a la... La zona norte. Claro. O sea, tiene que haber ido a trabajar y además aprovechó la instancia de grabar... No, no hay empresas de maquinaria. No, no, no. A trabajar. Me refiero a hacer la mantención de estas máquinas y además aprovechó de grabar el videoclip. O sea... No, no hay empresas de maquinaria. Pero es de... ¿Sí? Claro. Además, aprovechó de grabar este videoclip. Claro. Él por trabajo siempre tiene que estar acá porque esas máquinas... Sí, se entiende. Se entiende. Hay un desfase. Lorenzo, preguntarte para que tú te explayas también sin el delay. Es obligatorio para él. ¿Él solía cruzar a Bolivia? No. Yo no... De lo cual conozco nunca me contó que había ido a Bolivia. Esa información no la tengo. Ya. Nunca había ido, dice, ¿no? Perfecto. Que nunca había ido. Lorenzo, te queremos agradecer este contacto. Te mandamos un abrazo. Sabemos que lo estás pasando mal. Te hemos visto visiblemente emocionado. Y te agradecemos este contacto en vivo e indirecto desde la región de Antofagasta para comentar este hallazgo de tu amigo Sebastián Leiva. Un abrazo. Que estés muy bien.